¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé, la historia que no tiene fin ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío Por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión, no debe fallar jamás También maestría, pues yo trabajo con el corazón Cantar al amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú Único como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé La historia que toca su fin ¿Qué es ese misterio que no se fue? Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad Serán las palabras, pues yo, sabrás mi trabajo es la voz Canta con amor Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Único como eres Mi impresa Impine gonna go Canta con amor Immediéntesis la voz Mónica Puebla El快ón Tampoco Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú Cosa más bella que tú ¿Qué es la luz kann Equity Única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir, gracias por existir. Tener cosa más buena que tú, gracias por existir. Gracias por ver el video.